y y y y y y y pues bueno cualquiera que venga aquí pues está relativamente aislado pues parece que se controla de bien de hecho hay como un lindador y esto que tenemos aquí pues es el polideportivo que han practicado el grafiteo y la cancha de baloncesto la pista de fútbol del material equipo deportivo que sea i y y que entré la primera vez y el deterioro ha sido constante y ya sé que tengo constancia de que vienen chavales de un instituto de más abajo aquí a tirar clase y bueno pues se pasan en la mañana destruyendo cosas y demás entonces pues lo que queda pues está bastante hecho polvo edificio grande tiene dos plantas y tiene todavía mucho material abajo hay un montón de libros hay ordenadores por todos lados y bueno pues es curioso de ver además tiene el polideportivo al lado en la casa del conserje y 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